Shalom, bienvenidos a todos. La lectura semanal Rastafari, número 38, titulada Corre. Recordamos, para que quede muy claro, que este estudio corresponde al Shabbat, el cual se llevó a cabo julio 8 a 9, 2016. Para el sábado de hoy, que se sepa que la lectura que corresponde a esta fecha es la lectura semanal Rastafari, número 40. Balak, pero continuamos con esta tercera parte, acerca de nuestro estudio de Corre. Y pues, para finalizar, vamos a dirigirnos a la lectura que corresponde al Torah, es decir, la ley de Moisés, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Y al hacer esto podemos, porque lo más probable es que no vamos a avanzar mucho, aunque lo tenemos propuesto como meta nuestra. Debo mencionar que, entre las cosas que encontramos en este estudio, después de la rebelión, es la instrucción a pedir, que Moisés pida, que se entregue una vara. Una vara que represente cada uno de las tribus. La vara debe llevar el nombre, si no estoy equivocado, si recuerdo correctamente, debe de llevar el nombre de la tribu a quien corresponde. Y, entonces, lo que sucede es que, sobre la vara nombrada como representante de la tribu de Levi, es Aarón. O sea, Aarón, creo que representa la tribu de Levi, y es esa vara la cual florece. Vara, pues, ¿qué podríamos decir? El derecho a reinar, autoridad. Entonces, es, de todas las varas que se entregan, la vara de Aarón, confirma su posición. Que de todas las varas fue la que resucitó. Supongamos, supongamos, estar muerto, o estar muerta la vara, en el sentido que, pues, no es un árbol en la tierra. Es una vara. Acaso, una rama o un palo quebrado de un árbol. Pero, sin embargo, da fruta. ¿Qué más? Entonces, creo que se da explicación de los privilegios y responsabilidades que le corresponden a la tribu de los levitas. Y Aarón y los levitas, por resultado, o por esta causa, son confirmados en su autoridad. Esto sucede después de los acontecimientos que son directamente en relación a la rebelión que inicia el estudio. La rebelión de Correa. Y lo que deseamos traer al frente al mencionar todo esto es que, para hacerlo muy claro y muy sencillo, cuando uno es confrontado con una oportunidad que se le dé, o una posibilidad de que hay verdad en lo que se le comunica, no rechacen. Estúdienlo. Investíguenlo. Las cosas se van a dar a luz por sí mismos. Si no hay vida en lo que se ofrece, lo rechazamos. Se da uno cuenta de inmediatamente, porque no florece esa autoridad. Y hay autoridades, hay varas las cuales dan fruto, pero no en abundancia. Te das cuenta rápidamente que no lleva nada. Vanidad. Vacío. ¿Cómo sabemos dónde hay la máxima autoridad? Cuando de algo que parece no ser, al investigarlo empieza a ser, nos damos cuenta que ha sido, y continúa siendo, y continúa produciendo, y no hay fin. Y da, 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 y encontramos aquí que fuente de vida eterna. Constantemente fluyendo con progreso, cambio, adelantar, progreso, movimiento. Esto es digno de ser autoridad divina. No hay día que no aprendamos nosotros como Rastafari, seguimos mejorando, seguimos aprendiendo, seguimos perfeccionando. Hay autoridad. Pero no es fácil, uno se debe de entregar a examinar por sí mismo a una profundidad, que entonces te demuestras digno ante las autoridades de arriba y te permiten recibir. Primero te tienes que demostrar qué interés tienes. Pero para hacer resumen de lo que intentamos expresar, es que si no nos está llevando a nada la vida que vivimos, no es vida. ¿Qué importa si hayas hecho unos cambios? De hecho, ni puedo decir esto porque es bendición de arriba, es gracia y misericordia, y Él demuestra compasión a quien Él desea demostrársela. No hay nada que podamos hacer en verdad, en lo personal. Todo está en manos de Jehová, nuestro Dios. Pero hay circunstancias en donde vas a obtener mucho conocimiento. Pero es un abismo, en el sentido que es un hoyo sin fondo, oscuro a la perdición. Aunque quizás estés incrementando en inteligencia, pero no hay razón, no hay propósito, no hay substancia que sostenga vida. O sea, ¿de qué sirve saber mucho si no causa ningún cambio dentro de nosotros? ¿Qué diferencia hace que comamos ITEL si no somos renovados y regenerados? ¿Qué diferencia hace que hagamos ejercicio si no mejoramos la constitución del cuerpo en su forma completa? ¿Qué diferencia hace que creamos en Cristo Jesús si no podemos testificar al hecho que su palabra es verdad? Creo, estamos en la lectura de Balak, número 40, para este Shabbat. Una de las cosas que he estado reconociendo, y aprovecho este momento para testificar a esto, que quizás una de las cosas que causa el más grave error, o causa el error más grande en el comportamiento y el progreso de la humanidad colectiva, incluso individua, es la desconexión del tiempo. La Biblia debe ser aceptada como verdad hoy. Eso va a ser la grandísima, la más grandísima diferencia. ¿De qué nos sirve que demos testigo al hecho de que la Biblia fue verdad ayer? Si estamos vivos hoy, dejó de vivir la Biblia, o quizás nosotros no florecemos, porque no somos vivientes. Esto es muy importante. Lo veré, pero no hoy. Lo miraré, pero no de cerca. Saldrá una estrella de Jacob, o sea, futuro, futuro, o pasado, pero no hoy. Creo que eso hace la más grandísima diferencia. ¿Qué nos sirve saber que las cosas que pasaron ayer pasaron? Pero saber que las cosas que se hablaron ayer son verdad hoy, cambia todo. Actualizar y vivir una vida cristiana activa, es decir, en la palabra viviente, es decir, que no, 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 no. Esto no es para mañana, esto no fue de ayer. Sí lo fue ayer y también lo va a ser mañana, pero hoy, este día, lo puedes ver. Hoy está sucediendo. Jesús dijo, voy al Padre, tú sigues esperando, tú piensas que no va a pasar, a ti no te importa si llega a pasar o no, tú no sabes ni de qué hablamos. Tú crees que en verdad sí lo dijo, pero no esperas que suceda hoy. Más contrario a todos ustedes, yo digo que es verdad hoy, este día, todo. Tú esperas un reino, tú no esperas nada, a ti no te importa. Tú crees en realidad que sucedió el testigo de Jesús Cristo diciendo, viene el reino, el reino está a mano. Pero en realidad no esperas que sea cierto eso, porque aquí yo te presento el reino, muy presente. Testifico a él, que Dios vive entre nosotros, se ha manifestado, así como lo prometió. Esto cambia todo, muy importante. Regresemos a, en otras palabras, incluso podríamos decir, ¿qué te sirve creer en Cristo Jesús si no ha resucitado? ¿Qué te sirve creer en el gobierno del Señor si no se manifiesta? ¿Qué te sirve decir que la Biblia es verdad si no crees que las cosas son reales o presentes hoy en día? ¿Qué autoridad tienes si tu vara no florece y da fruta? Ponlo a prueba, pongan a prueba a su majestad imperial. Pero a prueba verdadera, o sea, no tonterías. Échenle ganas. Y traigan un reporte negativo. Presente en el caso. Hagan su acusación. Demuestren que lo que hablamos es mentira. A este punto, la mayor parte del pueblo, no importa. Todos podemos creer lo que queramos. Cristo ama a todos. Bueno, si eso quieres pretender. ¿Qué diferencia hace? Gastar mi tiempo contigo. Capítulo 16. Libro de los números. Y corre. Hijo de Char. Hijo de Coad. Recordemos que había mencionado que yo decía que no había linaje en la Biblia. De acuerdo a Coad. Coad significa asamblea. Reunidos. De hecho, reunidos en el amor. Y esta es la conexión de la cual hablé. Corre. Es su descendencia. Recuerden que también dije que Coad es un tipo, un misterio. Una asamblea de misterio. Porque yo decía que no había linaje atribuido a Coad. Jehová, nuestro Dios, me hizo ciego para no verlo. Porque no viéndolo, lo vimos. Pero no con la exactitud que ahora podemos expresar. No hay linaje para Coad. Porque Corre no es linaje. ¿Ven cómo trabaja Jehová, nuestro Dios? O sea, técnicamente sí hay linaje. Corre, aquí se dice, hijo de Eschar, hijo de Coad. Pero ¿quién es Corre? El mismo que inició la rebelión. Fue tragado por la misma tierra. Este no es linaje. Entonces, continúa en pie nuestro clamo a Coad siendo una asamblea secreta. ¿Quién es? ¿Quién sabe? No sé. Pues Coad se lo tragó la tierra. No es Coad. Más vamos a... Digo, Corre se lo tragó la tierra. No es Corre. Aunque pues técnicamente sí es linaje Corre de Coad. Pero si se tragó la tierra a Corre junto con 250 o 249, 250 en total. ¿Qué linaje queda? ¿Alguien tiene que reemplazar este número que debe de ser siempre presente? Todas líneas sobre la tierra son de acuerdo al número de los hijos de Israel. Y de acuerdo a los hijos de Israel, la tierra es distribuida. Entonces, Corre es descendencia de Coad, pero a la vez no lo es. ¿Quién es Coad? ¿Quién es esta asamblea secreta de amor? Por aquellos quienes resuciten. Porque Coad, aunque haya obtenido perdición. Propónganse esto. Un ejemplo. Los consumidos por fuego son refinados. Shiba, perfeccionados. Tráiganme oro tratado por el fuego, dice Jesucristo. Entonces, Coad, digo Corre, es interesante. Tragados por la tierra, pero resucitados en el espíritu quizás. A veces se requiere lo peor para que de esto, habiendo sido amado, sea transformado a lo mejor. Creo que esto está en línea a lo que llegó a nuestro Dios, desea que nosotros comuniquemos. La segunda parte de estas presentaciones, hablamos de Apóstol San Pablo, hablamos de mí mismo. La misma experiencia, un odio total a la iglesia, a Cristo, al cristianismo, a Jesús. Pero luego fuimos tocados con amor y todo cambió. Nos tragó la tierra, pero es aquí. Hemos resucitado. Y con venganza. Pero venganza que produce vida y bien, contrario a venganza que desea el mal. Y hay más interés. Los incensarios sobre los cuales iba el sacumerio, lo cual presentaron los rebeldes, los 250 rebeldes, cuando fueron consumidos los cuerpos, los incensarios, quedaron en su forma material, original. Y es cosa santificada porque fueron consumidos con el fuego de Jehová, fueron tratados por el fuego. El incensario quedó presente. De hecho, esto me hace pensar, el cuerpo es consumido, el alma queda presente, los deseos continúan humeando, elevándose a los cielos. El alma continúa, digo, el alma se es purificada a través del refinar, tras el fuego. Y entonces uno puede resucitar y dar otro cuerpo al alma. Otra persona, otro carácter, otra vida. Aniquilando a la mente carnal, al hombre natural, resucitando en espíritu. Y estos incensarios creo que fueron hechos a la plancha, algo por ese sentido dice. Y entonces fueron, de hecho me voy a dirigir a la escritura para que, hacernos tontos, los incensarios de estos pecadores contra sus almas. Y harán de ellos planchas extendidas para cubrir el altar. Interesante. Se convierte parte de, los incensarios se convierten en parte de, pues, el tabernáculo sagrado. Parte del altar. Y hay otro, hay otro, bueno, de una vez, porque no sabemos si vamos a llegar a ese, a ese extenso. Dice algo aquí, que es muy interesante. Muchos piensan que la tierra que se abra y se trague a los 250 rebeldes, piensan que es cosa muy impresionante. Muchos piensan que, ah, que milagro, ¿no? Nos hemos dado cuenta de algo que quizás, aunque no hemos estudiado con profundidad, suficiente es lo que hemos leído y nos ha estimulado la conciencia para saber que hay algo aquí. Hay un milagro del cual nunca he escuchado que se haga mencionar. Que supera, por lejos, muchos de los otros milagros, pero en particular, que la tierra abra su boca y se trague a los rebeldes. Vean aquí, de esto, de esto hablo yo. Y, versículo 27, capítulo 16, Libro de los Números. Y apartaronse de las tiendas de correo de Datán. Me asustaron, pero... Me asustaron, pero... Me asustaron, pero... Me espanto. Ah. Así empieza la mentira. Le pregunté, porque la verdad me espanto. Ah. Le pregunté quién abrió la puerta. Porque normalmente avienta la puerta y entra haciendo escándalo. Pero nadie entró, sospecho maldad, aunque no hago acusación, pero sí hago reflexión de lo sucedido. Abrió la puerta y el pequeño estaba hacia arriba de los escalones. O sea, ¿por qué habría de hacer eso al menos que tenga, no maldición necesariamente, pero, o sea, intención, digamos, dejémoslo así? Y hago la pregunta, ni me acuerdo que le pregunté, pero, o sea, la puerta. ¿Quién abrió la puerta? En otras palabras, ¿por qué estás tan retirado de la puerta que abriste y no entras por la puerta? No tiene sentido, no entiendo. Explícame. Olaf, dijo. Y dio luz a su intención en el decir, abrió la puerta y se regresó rápidamente hasta arriba. Olaf, ¿saben quién es Olaf? Es la serpiente. La misma que causó que Eva comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. En otras palabras, falso testigo. La serpiente no tiene nada que ver. Yo no he conocido de serpientes que hablan, pero sí he conocido que el humano es muy mentiroso. Y vean el orgullo hasta donde llega. No, pues las serpientes son ovnis, son extraterrestres, son raza reptil. Es que antes las serpientes hablaban. Es que las serpientes antes eran como humanos, caminaban, esto y el otro. El castigo fue ya no hablar. Todo hemos escuchado menos decir, ¿para qué seguimos pretendiendo? ¿para qué la jugamos? La serpiente no habla, nunca ha hablado. No, somos nosotros unos mentirosos y queremos engañar a quien no podemos jamás engañar, porque él sabe todas las cosas. Mintiendo debes de nomás confesar la verdad. Sabes que cometemos un error, pero no. Siempre preferemos disfrazar el orgullo con mentira. O utilizar, no sé cómo explicarlo, pero hemos escuchado muchas historias muy curiosas. en relación a la naturaleza de la serpiente. Pero lo único que no escuchamos es, déjense tonterías, hay que ser honestos, echamos mentiras. Mentimos. La serpiente no tiene nada que ver, fue una excusa. Eso nunca hemos escuchado. Pero si se ponen a pensar, oye, esto se escucha como la revelación de los tiempos. Es algo posible, muy creíble, de hecho. Que el hombre y la mujer sean capaces de mentir. Sí, es muy posible. De hecho, lo vemos todos los días, en muchas ocasiones, varias veces cada minuto. En algunas mejores ocasiones, unas cuantas veces por hora. Entonces, qué curioso, ¿no? Como preferimos nosotros colectivamente, individuamente, pues imaginarnos cualquier tontería, menos nomás decir, ¿sabes qué? Pues, Eva mintió, Adam mintió. Ambos intentando cubrirse la espalda a través de la mentira. Debes de confesar el mal que cometimos. Entonces, Olaf. ¿Saben quién es Olaf? Es un chihuahua. Es un perro pequeño. El cual jamás se acerca para acá. O sea, hace unos días estuvo aquí por unos cuantos minutos. Raro. Nunca vienen para acá. Pero sabemos que el perro no abrió la puerta. Al menos que hemos regresado al jardín de Edén, al puerto de Edén. Y como la serpiente antes era esto, era lo otro, hablaba, astuta, guapo, bello, o sea, raza reptil, mentiroso. O sea, si queremos regresar a eso, pues entonces sí, en este caso el perro, el perro chihuahua creció, caminaba en dos pies, tenía dedos y manos para manipularlas de tal manera que incluso tenía la fuerza como para girar la puerta, esa parte de la puerta donde se abre, con la cual se abre. Y rápidamente se desapareció porque ni abajo ni arriba estaba. Regresamos al huerto de Edén. Qué curioso, ¿no? Fue hola y rápido se fue para allá arriba. Y entonces yo respondí, ¿por qué mentir? O sea, ni siquiera nadie está acusando a nadie de nada. No es como si dije, ¿por qué hiciste esto? El otro no, nomás. Oye, pues, ¿quién abrió la puerta? La puerta está abierta, no hay nadie aquí, tú estás allá arriba. Ah, fue hola nuestra mascota, el perro. Y se fue rápidamente. ¿Para qué mentir? Y entonces dijo el pequeño, oh, ok, ok, y ya no dijo nada. O creo, no me acuerdo, quizás sí dijo, yo fui. Pero no preste atención. Entonces, qué interesante, ¿no? Para aquellos quienes desean continuar pensando que nuestro clamo es ridículo, es imposible, y prefieren creer que las serpientes en los tiempos de Adán y Eva eran hombres y caminaban y hablaban, los encontrabas tomando un paseo por el parque con sus pequeños niños reptiles, quizás en el autobús, en su camino al empleo, quizás tu vecino o la serpiente vecina. ¿Hoy sí hablas o mantienes silencio? Porque sabemos que mucha gente no, no, eso no es cierto. La serpiente sí hablaba y cualquier cosa para evitar, no más decir, ¿sabes qué? No más ya hay que dejarnos de tonterías. El problema somos nosotros. No preferemos hablar de raza reptil, que se transforman en humanos y cambian de cuerpos y son los presidentes de los países y dominan el mundo y son linajes reales, vienen de otro planeta, nos han esclavizado. O sea, al extenso que llegan las cosas, ¿no? pero lo que yo digo es tontería, más la imaginación fantasiosa es, no, es que sí, son serpientes que hablan y se transforman en humanos, por eso no te puedes dar cuenta quiénes son y ellos son causantes de todo el mal. bueno, suficiente con eso. Hablamos de este milagro, este grandísimo milagro y apartaronse de las tiendas de corre, de Datami, de Aviram nos vamos a retrasar un poco o adelantar un poco para dar más contexto a esto. Versículo 21 dice, apartados de entre esta congregación y consumirlos en un momento y ellos se echaron sobre sus rostros y dijeron y dijeron Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un hombre el que pecó? y a irar, a irarte, haz tú contra toda la congregación. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo está bien, está bien, no dice está bien, pero hay que darle realidad a esto, está bien, está bien, te he escuchado Moisés habla la congregación diciendo voy a hacer un cambio apartados de en derredor de la tienda de corre, o sea, más específicamente no voy a consumir a todos, está bien Moisés haré como dices me gusta esa actitud sea lo que sea aléjense entonces apartense de cercas de corre dice apartados de en derredor de la tienda de corre de tatam y apirram y Moisés se levantó que curioso se levanta bueno que se muera a corre de hecho porque no defendió a corre también quizás porque se enojó una pregunta que hago no digo no estoy llegando a ninguna conclusión pero Cristo Jesús incluso a corre perdona vemos aquí las diferencias pues y tiene que ver con con que Moisés lo tomó un poco personal porque dice la escritura que Moisés se enojó pero continuemos esos puntos de aparte aunque continúe en relación al tema y Moisés se levantó y fue a datam y a birram y los ancianos de Israel fueron en pos de él y él habló a la congregación diciendo tenemos que mencionar porque también aparte de estar mal y revelándose a datam y a birram decidieron no vamos a ir si tanto le importa que vengan nosotros o sea todavía se pusieron en su en su humor o en sus moños como dicen y él habló a la congregación diciendo apartados ahora de las tiendas de estos impios hombres y no tocáis ninguna cosa suya porque no perezcáis en todos sus pecados y apartaronse de las tiendas de correy datam y de abiram en derredor de de derredor en derredor disculpen y datam y abiram salieron y pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus chiquitos me equivoqué y dijo Moisés en esto conoceráis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas en esto conoceráis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas que no de mi corazón las hice si como mueren todos los hombres murieren estos o si fueran ellos visitados a la manera de todos los hombres Jehová no me envió mas si Jehová hiciera una nueva cosa y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieran vivos al abismo entonces conoceráis que estos hombres irritaron a Jehová y aconteció que en acabando el de hablar todas estas palabras rompióse la tierra que estaba debajo de ellos y abrió la tierra su boca y tragó los a ellos y a sus casas y a todos los hombres de correr y a toda su hacienda y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al abismo y cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación creo que me equivoqué pero no sé como dije no he estudiado esto más de lo que de lo poco que he dicho se me hizo curioso como dice y apartaronse de las tiendas de Corre y de Tatán y de Abiram salieron y pusiéranse a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus chiquitos voy a repetirlo tres y apartaronse de las tiendas de Corre de Datán y de Abiram en derredor y Datán y Abiram salieron y pusiéranse a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus chiquitos y sus hijos y sus chiquitos no sé ahora estoy pensando estoy dudando porque no dice me quiero enfocar en el hecho que dice Tatán y Abiram salieron a la puerta de sus tiendas con sus mujeres hijos y chiquitos la cosa que me está haciendo pensar dos veces sobre lo que dije es el hecho que no dice que Corre salió a la puerta con sus hijos sus mujeres y sus chiquitos entonces cambia la cosa pero voy a de todos modos voy a presentar lo que lo que yo creía los hijos de Corre sobrevivieron entonces yo iba a presentar como el grandísimo milagro del que hablaba el hecho de que porque yo estaba suponiendo que Corre también salió que había evidencia para sostener el clamo que que los hijos estaban ahí presentes y también se los tragó la tierra pero como no dice que Corre estaba con sus hijos y aunque si dice que toda su hacienda o su tienda y todo eso todavía podemos suponer que los hijos pues donde más van a estar más en su casa con las mujeres y sus chiquitos todavía existe la posibilidad de que ese pensamiento es cierto pero complica las cosas en que la evidencia no está tan así tan a las claras como lo es con Tatami y Abiram pero ahora continúo diciendo que lo que yo iba a presentar como un grandísimo milagro era el hecho que si están los niños los chiquitos y sus mujeres con Corre y con Tatami y Abiram y la tierra abre su boca y se los tragó los vivos y descendieron vivos al abismo que milagro más grande no sea que la tierra se los tragó pero que los hijos permanecen vivos como puede suceder si la tierra se los tragó y vivos descendieron al abismo vivos hay algo ahí pues hay algo ahí de hecho hay salmos que son titulados a los hijos de Corre y entre entre esos salmos sabemos que el salmo número 87 es dedicado a los hijos de Corre a esa y esto es lo que yo estoy conectando lo que estoy viendo la descendencia secreta de Coat la cual yo he mencionado la cual no hay linaje que yo sepa creía que no había linaje para nada pero ahora aprendo que hay linaje de Corre que descienda de Coat pero si Corre es tragado por la tierra y es rebelde entonces no es linaje pero si sus hijos sobrevivieron entonces hay hay mucho aquí para defender el caso de de la muerte y resurrección la oportunidad de que aquí está la cosa así damos gracias al más alto Elías primero debe venir Elayah quien va va a trastornar o voltear los corazones del padre al hijo y el hijo al padre otra cosa que aprendemos es de que quien sea que causa pecado él va a pagar el precio el hijo no va a pagar el precio por el padre y el padre no va a pagar el precio por el hijo de hecho creo que la referencia para eso se encuentra en el libro de autonomío quizás no no recuerdo la verdad que no recuerdo pero no recuerdo creo que lo apunte es algo que debo ver con más profundidad a ver vamos a intentar esto aquí dice 24 16 vamos a ver si de pura casualidad lo es estoy seguro que si lo es libro de autonomío capítulo 24 versículo 16 no si versículo 16 los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres cada uno morirá por su pecado acabamos de hacer un estudio hace hace unos días iba a decir se me hace que fue ayer se me hace que fue hoy en la mañana de hecho ni me acuerdo pero capítulo 4 libro del profeta Malaquías versículo 5 he aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres no sea que yo venga y con destrucción y era la tierra definitivamente hay aquí mucha conexión no hay duda que lo que estamos contemplando es verdad pero pues hay que hacer un poco más estudio para o no ni siquiera es el estudio hay que ser sinceros hay que esperar hasta que Jehová nuestro Dios nos permita entenderlo un poco más el estudiar es el empiezo pero eso no es lo que me hace aprender Jehová de un de repente nomás me empieza a enviar lo que él quiere que yo reciba entonces hay que ser hay que acreditar a Jehová nuestro Dios dar toda gloria a él porque en verdad pues el estudiar por mi parte no es suficiente entonces muy interesante que habríamos de decir para continuar con esto los hijos los hijos permanecen con vida de hecho libro de los números capítulo 26 versículos 9 al 11 vamos a ver si esto nos ayuda y los hijos de Eliam Nemuel y Datán y Abirram estos Datán y Abirram fueron los del consejo de la congregación que hicieron el el motín contra Moisés y Arrón corregimos incluso esto es contra Jehová nuestro Dios con la compañía de Corré cuando se amotinaron contra Jehová ah bueno aquí hay corrección por sí misma que la tierra abrió su boca y tragó a ellos y a Corré cuando aquella compañía murió cuando consumió el fuego 250 varones los cuales fueron por señal más los hijos de Corré no murieron pues 250 varones pero iba a decir bueno varones no hijos y no pequeños y no mujeres pero no dice que los hijos de y chiquitos y mujeres de Datán y Abirram sobrevivieron dice que los hijos de Corré los hijos no se cuentan porque son pequeños no están en el census en el conteo como aprendemos en el libro de los números entonces obviamente si son menores de 20 años no cuentan para ciertas cosas entonces hay aquí bastante para para soportar el caso que que dejamos pendiente aunque se ve muy claro el juicio bueno 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 es hijo a nuestro Dios la primera fuerza de la Trinidad bueno es bueno es bueno es bueno ha sido bueno es bueno será Abirram hijo de Eliab hijos de Eliab y On hijo de Pelet de los hijos de Rubén tomaron gente y levantaronse contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel príncipes de la congregación de los del consejo varones de nombre pero que sirve estar aprendidos con títulos educados presigiados bueno sabes que la verdad ya me cansé así es de que vamos a eliminar el pensamiento de hacer la lectura vamos a repasar las notas a ver si vemos aquí unos puntos que gustaríamos mencionar antes de finalizar la presentación vamos aquí procuráis también el sacerdocio no iremos allá esperanza perdida resignados estos esa si es evidencia que gustaría mostrar porque hemos presentado en tiempos anteriores acerca de como pues como como dijo Jehová nuestro Dios todos ustedes van a morir excepto Caleb y Josué hemos testificado el hecho que se pierde la esperanza aunque después de decirles eso les dice cuando entren a la tierra de promesa esto van a ofrecer o sea es una o sea piensen piensen les dije que van a morir todos pero cuando entren a la tierra de promesa que estoy diciendo pónganse a pensar porque no se arrepienten y cambian de actitud cambian de alma y se son transformados por las circunstancias y debes de continuar con el error dicen no pues voy a cambiar voy a mejorar ni modo y quizás hay oportunidad de la resurrección y si lo hay pero muchos perdemos como no tenemos interés y es más difícil hacer el cambio y más fácil nomás resignarte pues bueno ya estamos muertos todos pues que nos queda hay que intentar de usurpar el sacerdocio hay que hay que intentar de aniquilar Jehová y su voluntad y a sus elegidos no hay nada que perder si hay mucho que perder hay que no perder la esperanza porque entonces nos resignamos a tonterías lo cual en verdad nos van a perjudicar al exento más más o sea la manera más grave que ni nos podemos imaginar habíamos dicho eso basados en la fe pero aquí hay un versículo que quizás nos sostenga ese clamo libro de los números capítulo 16 el versículo 13 esto es lo que dice es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente le están diciendo a Moisés pero aquí hay suficiente para sostener ese clamo para hacernos morir para empezar quien hizo morir los líderes que enviamos y nosotros que les obedecimos debe ser hacer caso de Caleb y Josué y culpa es nuestra por no obedecer y no más ir a poseer la tierra pero culpamos siempre a alguien más para hacernos morir en el desierto o sea ya habían perdido la esperanza de vivir no pues vamos a morir y aparte te quieres hacer imperialista sobre nosotros aquí ponemos un alto Moisés vamos a acabar contigo y con Aarón o sea las tonterías que uno puede ser movido a ejercer cuando pierdes la esperanza pues pero con esto vamos a finalizar agregamos una cosa muchos que dicen tener fe cuando y no lo hacemos por mal pero sea la persona que sea cuando se comunican con nosotros esto es lo que sucede la tierra en la que ellos dicen sostenerlos la fundación en la que ellos dicen haber construido la base sobre la cual se sostienen en sus clamos adivinen que sucede la tierra abre su boca y se los traga vivos al abismo y se dan cuenta que no tienen no son sostenidos por nada porque la misma tierra ha hecho abrir su boca y se los ha tragado vivos y descienden vivos al abismo dándose cuenta que no hay vida en que su fundación sobre lo que construyeron no es una roca y si fue roca se partió a la mitad y te tragó vivo no hay nada que que se oponga a la voluntad de Dios ojo a nuestro Dios se ha manifestado en la profecía en el espíritu de la profecía en estos tiempos Rastafari en Cristo Jesús es verdad no importa si lo crees o no nada va a cambiar de de ser verdad pero te opones a uno que es escogido vas a sufrir el mismo destino que corre y su compañía de rebeldes Jehová nos ha entregado la autoridad sobre la palabra así es de que todo en la vida que sea en relación a la palabra yo soy sobre ella esta es la autoridad esta es mi herencia reinar es mi derecho por nacimiento así es que cuando se trata de su palabra olvídense nadie puede ponerse de pie y siquiera tocarme primero la tierra abre su boca y te come vivo porque no no eres sostenido por ninguna fundación que sea fuerte o que sea sincera que sea verdad no contra uno llamado fiel escogido elegido y confirmado aprobado Rastafari en Cristo Jesús sépanlo por eso deben estudiar la Biblia no lo hacemos no lo hacemos por mal hacemos lo posible para hacerlo de una forma con compasión amor paciencia pero nadie se va a oponer a la verdad de Rastafari mientras nosotros estemos presente mientras nosotros estemos donde estemos nadie va a faltar el respeto a Rastafari y créanlo donde nosotros andemos la gente sabe no digas nada guarda silencio ah hola Alonso ¿cómo estás? ah sí ni se te ocurra mencionar algo en relación a la Biblia en Cristo en particular no hables de nada quédate callado no lo molestes ah sí ¿cómo estás? ah estamos bien ah sí bueno no lo digo para presumir o sea no lo digo porque es nomás es la verdad sobre la palabra que es la herencia que hemos heredado nosotros reinamos así como Moisés si esto muere en la muerte de una muerte común o si reciben la visitación entonces yo soy mentiroso pero si una cosa nueva se lleva a cabo sepan lo que que pues o sea Moisés da su testigo y en cuanto termina de hablar la tierra abre su boca y se los traga vivos y descienden vivos al abismo Rastafari entiendan que deben todos estar en esta posición todos pero ¿cómo llegar a esa posición? al menos entregándonos en voluntad completamente es de corazón sabes que me gusta el reggae pero ya escuché mucho reggae ¿por qué no estudio la Biblia? y si voy a fumar marihuana todo el día está bien pero por lo menos estudia la Biblia mientras fuma marihuana todo el día no tiene nada de malo utiliza lo que lo que puedas para hacer bien si quieres si quieres tomarte una cerveza y no estoy diciendo que está bien o mal estoy tratando de de expresar vida de cualquier circunstancia debes de de condenar y promocionar muerte si te si deseas tomar una cerveza estudia la Biblia mientras lo haces lo vas a hacer de todos modos estudia la Biblia o sea hay que hay que utilizar si te sientes más tranquilo con una cerveza o con un con un cigarro y marihuana hazlo pero estudia la Biblia beneficia justifica tu acto bueno fumo todo el día pero todo el día estudio algo viene hay que encontrar vida de lo que algunos otros quizás den condenación consecuencias va a haber son son es ley entonces cada quien es libre para hacer lo que desean hacer pero no todo nos conviene eso si sepan hay consecuencias de nuestras acciones pero al menos hay que beneficiar lo máximo posible de nuestras buenas y malas acciones Rastafari deben de de ser el temor sobre la tierra al exento que la gente da reverencia al creador delante delante de un Rastafari porque hay reverencia a la representación a su imagen y en su semejanza porque delante de nosotros no van a burlarse de nuestra herencia reinar es mi derecho por nacimiento es mi deber para esto nací para que naciste tú que significa Rastafari para cada quien como individuo por nacimiento de nuestra herencia y en su semejía de nuestra herencia Gracias.